Universidad Tecnológica de Tabasco, formación innovadora. La Universidad Tecnológica de Tabasco es una institución de educación superior que te ofrece una experiencia práctica a través de su amplia oferta educativa, la cual está diseñada de acuerdo a las necesidades del sector productivo del Estado y la región. También te ofrece una preparación integral, pues además de contar con instalaciones de primer nivel y equipos de vanguardia tecnológica, el deporte, la cultura y los valores son parte fundamental en la formación de todos los estudiantes. Dentro de los servicios que te ofrece la UTAP encontrarás aulas climatizadas, laboratorios equipados con lo último en tecnología, becas, consultorio psicopedagógico, servicio médico, transporte gratuito, centro de idiomas, centro de desarrollo de negocios, biblioteca, áreas deportivas, bolsa de trabajo, vinculación con empresas locales, nacionales y extranjeras, intercambios internacionales, certificaciones y mucho más. Atrévete a vivir la experiencia UTAP. Visítanos. Estamos ubicados en carretera Villahermosa-Teapa, kilómetro 14.6 y número fraccionamiento parrilla 2. Llámanos a los teléfonos 358-2200 y 01800-1088822 o contáctanos a través de nuestras redes sociales. Con la UTAP, aprende, emprende y triunfa. ¡Decídete! ¡La UTAP es tu mejor opción! Universidad Tecnológica de Tabasco. Formación innovadora.